Gracias por ver el video 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 Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con el rumbo realidad Cintura, cintura y cadera y cadera Pueden pasar público, fíjense los boletos, vengan las presentaciones, las personas que vayan a pasar, que pueden hacernos, ya pueden pasar a distintos, gran trabajo de precios, gran promoción, espectáculo público, todo junto con un tipo boleto, papás, traigan a sus niños, niños, traigan a sus papás para que tengan la gente a conocer lo que en realidad vale la pena les conocer. Animales raros, animales de pobres, animales fenómenos, los animales que han sido realizados y han sido terminados por los mismos en el concierto con el de serenario. ¡Sigamos! La víbora tiene manos, vengan a verla, vengan con las que ponemos dentro, que les vamos a que vayan a pasar, vengan que ponemos en una parte de la vida, las personas que están haciendo de ver a los amigas, vayan haciendo una sola vista para que vayan a ver a cualquier público más pequeño del mundo. ¡Vayan a verlo! Original es el cual de malgómenos. ¡Vayan a verlo! ¡Vayan a verlo! ¡Vayan a verlo! ¡Vayan a verlo! que con esta me despido a un millón de un campo verde aquí se acaban encantando un millón de un campo verde un millón de un campo verde un millón de un campo verde un millón de un campo verde